En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ese nombre que está sobre todo nombre. Gracias, Señor, porque puedo llamarte Padre, porque soy tu hija, porque soy hechura de tus manos, Señor, porque me miras con tus ojos amorosos y misericordiosos. Gracias, porque eres tú, quien siempre está pendiente de mí, quien me cuida en todo momento, estás siempre vigilante, pendiente, como ese Padre amoroso y misericordioso que eres. Por eso es que hoy vengo a santificar tu nombre, a alabarte y a bendecirte. Venga a nosotros tu reino, ese reino que Jesús nos ha mostrado, ese reino en el cual también hay cabida para nosotros y que nosotros desde ya somos participantes de Él si lo hacemos vida en nuestras vidas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ayúdame, Señor, a que yo pueda decirte ese sí, ese sí como el de nuestra Madre Santísima. Hágase en mí con esa confianza, esa certeza de saber que tú mejor que nadie sabes lo que es mejor para mí. Que yo pueda, Señor, hacer lo que es correcto a tus ojos para hacer todo lo que es conforme a tu corazón, Señor. Hacer tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mi Señor bendito, eres tú quien siempre está preparando la mesa. Eres tú, Señor, quien me otorga ese pan de vida, el pan que alimenta mi alma, el pan que me hace seguir de pie. A través de tu palabra tú me vas alimentando, pero también eres tú quien diariamente pone la mesa y se prepara y eres tú mismo quien se ofrece porque eres tú, mi Jesús hermoso, el pan de vida que ha bajado del cielo para darme vida y vida en abundancia. Gracias porque ni un solo día dejas de ofrecerme ese pan, ese pan que me llena por completo, que me fortalece, que me alimenta desde lo más profundo de mi ser. Gracias, Señor, porque siempre estás pensando en nosotros, tus hijos. También te pido que me ayudes a tener un corazón misericordioso como el tuyo. A ti nadie te gana, Señor, en generosidad, en bondad, en amor, en misericordia. Tú me miras con ojos amorosos y misericordiosos. Aceptas mi corazón contrito y me perdonas, Señor. Así que hoy te pido que a través de tu santo espíritu aumentes en mí la caridad para que yo también, Señor, pueda ver a mis hermanos con amor y misericordia como tú, que pueda también perdonar sus faltas, pueda también pedir perdón y perdonarme a mí misma de todas esas heridas que yo misma me provoco. Te pido que me ayudes a ser empática con los demás, a ser sencilla y que así como tú perdonas cada una de mis ofensas, Señor, yo también siempre esté dispuesta a perdonar. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Solamente tú, Señor, puedes liberarme. Solamente tú puedes, Señor, ayudarme a no caer en tentación y a librarme del mal que puede existir en mí. Aumente en mí, Señor, y dame la fe y dame la sabiduría que proviene de ti, Padre Santísimo, para poder reconocer el mal del bien. Sé tú esa luz que ilumine mi vida para así poder darme cuenta dónde está ese hilo casi imperceptible de la tentación y así no cruzarlo, Señor. Te pido perdón de las veces que inconscientemente lo he cruzado o me he dejado seducir por este mundo. Por eso es que te pido, Señor, que me des de tu sabiduría para poder seguir en el camino justo y recto. Ayúdame a liberarme del mal que hay en mí, porque solamente tú puedes hacerlo. Gracias, Señor, porque sé que a través de la entrega de nuestro Señor Jesucristo tú me has librado, porque Él ha vencido el pecado y la muerte. Él ha venido a darme vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu entrega, por amarme desde siempre con amor eterno, por estar aquí, por enseñarme, Señor, a orar, a ser una contigo, a que yo puedo, Señor, ser feliz de tu mano porque contigo todo tengo y sin ti nada soy. Porque a través, Señor, de tu enseñanza, es que yo voy creciendo, voy dejando atrás al hombre, a la mujer que fui para renacer del agua y del espíritu y ser nueva en ti, ser libre en ti. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, por tu amor, te alabo y te bendigo. Gloria sea a tu santo nombre que está sobre todo nombre. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre, mi Señor hermoso. Te amo, te amo, te amo. Amén.